La comunidad indígena de Itaguazú trabaja en el Palacio de Justicia, en el Departamento de Amambay, perito indígena y jurisdicción judicial de Amambay. Hace 48 comunidades. Justamente, en los 5 años, la comunidad indígena de Itaguazú, se preocupaba a los indígenas que se secuestraba a las casas de Itaguazú. Cuando se preocupaba, se preocupaba a las comunidades. Y en el primer número uno, justicia. Segundo, es que no se intenta dar a los indígenas, sino que no se debgan dar a los indígenas. Porque solo la tierra, sino que lo hagan dar a otros intereses. La EPP porque la EPP es un poco de plata. Justamente, a la Estrella de la Prensa de la Prensa de la Prensa de la Prensa de los Tempos de la Prensa de los Hombres de los Indígenas, los indígenas son los que están en la Prensa de la Prensa de los Nacos. El día de hoy, el hermano indígena, los que han hecho una manifestación, la Manifestación de la Prensa de los Indígenas. Adelio Mendoza Benítez, ya es la Inacimiento, ya es Itayahuacá, pero ya es Orecó, Joga, Genvirecó, Comunidad Indígena Itaguazú. ¿Y si, o está Genvirecó, o está Genvirecó, o está Genvirecó, o está Bíjala, o está Bíjala, o está Ollapó, la denuncia indígena, ya es Ficalía, ya es la compañía. Son Masí y uratán, los работadores como organizados. Hombre, lo tienen comunicación de los captores, os animaron gracias por hablar sobre ellos sobre mis rezañas. Así queles son muy interesantes. Nosotros les sentimos a la inseguridad secuestrada, pero incluso bien llevábamos con los거든요ados, los presidenciales yvingos hombres trajan so its now-swallads, los cortarnos por ellos. y sube la teléfono. Entonces, se comunica más directamente. Sí, se comunica. Ya, la gente se llama la gente, la gente que se llama la gente, la gente que tiene la comunidad indígena para el gobierno, no tiene beneficio. Entonces, justamente, se llama la gente, se llama la gente, se llama la gente, se llama la gente, pero es la gente indígena. Entonces, si es la gente que nos comienza, sí, se llama la gente, y ésta. Pero, si es la gente que le va a llegar a la gente, la gente que le va a llegar a la gente, es decir, la gente que está en la gente, y no, pero ya, no, Segundo punto. No, no, señor. ... Supuestamente, doña, hay una autoridad... ... s que la Brigada Armada Indígena, de LTP... ... se acuerdan de negociar con la secuestro. Y sí, hay gente indígena, 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 hay gente indígen comunidad aprende la gente que está en el tema de los estudiantes y que no se puede La gente puede hacer beneficio para que la comunidad indígena sea gente y que la comunidad indígena sean gente y que es de la comunidad indígena. La gente puede mejorar la autoridad y eso es. Y allá ya llega aquí el asentamiento en los pueblos, los pueblos, fueron o incluso En el día de hoy, que ya hoy ma'ra o'rendye, o'rende hermano indígena, o'ra ja'que'endie, y que ya pe'patron' a'be'in ba'erepa. Pe'patron di o'i, ma' de treinta persona indígena o'ongarua. Ja'e' personal o're co'uma'y te guive, pe'patron, pa'a' o'mu'i, la beneficio a'be'i indígena, pe' ja'pearese a'yer u're. Ay'cua'ala o'y kua'a'c'ese ku'era. O'ñi' i, ja'e' ponata' ma'u indígena, j'ai'sa. Y plaga' gui'o'ingo j'icue'i ora ja'u'mi' inocente j'amba'e o're co'hendie e'kua'a pe'ka'a'guire, o'mu'i j'anwa'i kua'i barrerapé, j'aj'a'i kua'a'oputa j'anwa'i kua'i liure. Ja'ko'an ora'h'i kua'i indígena, o're co'hendie e'kua'a. Ma'na'upea. Indígena, o'mu'i j'anwa'i kua'i barrerapé, j'aj'a'i kua'a'oputa j'anwa'i e'i kua'i're'il limiti, un peu anango, j'a'qua'i här'u'ira ara'u'i kua'a'u'rheco'hendie j'endie e'kua'a'u'mi indígena iru'u'a l'ajo'en j'endie e'kua'a. J'alii'i adhivici'u'mu'i j'endie e'kua'a. J'aliy'a. J'aliy'u j'avisio'and